Para indicar que el coronavirus no es sinónimo de muerte y que no magnifiquemos, realmente es una enfermedad que tenemos que tenerle mucha atención, pero no podemos crear pánico ni zozobra en la población. Hay unos datos estadísticos que indican porque el 80% de los pacientes que tuvieron coronavirus fueron leves, eso quiere decir que pasó desapercibido, sus síntomas ni siquiera fueron advertidos por el paciente, ni siquiera se imaginaron que tuvieron coronavirus. Hay un 13.8% que fue grave, es decir, que tuvo fiebre, tuvo tos y síntomas graves. Y hay un 4% crítico que lleva a la neumonía, que es la forma que puede producir la muerte. No todos los pacientes que tienen coronavirus tienen neumonía, y no todas las neumonías producen la muerte. La neumonía es la forma como todas las situaciones de repertores agudas se complican. Y estas las tenemos todos los días en todos los hospitales del país, neumonía y la mayoría no son por coronavirus, son por otros virus. Como existen respiratorios, la influenza, parainfluenza, como las bacterias, como el hemófilo, como los neumococos, etc. Entonces no tenemos que crear tantas zozobras en una enfermedad que va a pasar, como muchas pasaron, pero que sí tenemos que tenerle mucho cuidado, porque estamos en un país de tercer mundo, donde los recursos tosan pocos, y sobre todo la educación, que es la clave de esta pirámide, pues es muy baja en ciertos niveles. Podríamos indicar que hemos elaborado una pequeña sugerencia para el Ministerio de Salud, o para las instituciones que están acá, pues que necesitamos difundir esto que es el coronavirus. Y a mí me ha parecido que las instituciones públicas y privadas, todas las instituciones sean capacitadas por lo menos tres personas. A la cabeza el médico, el responsable de riesgo o el de seguridad ocupacional, y si no tienen estos profesionales, pues con otros funcionarios, de tal manera que ellos vayan a replicar a sus instituciones y a su personal. Que podamos exigir que en cada oficina se coloque en una pared visible todas las recomendaciones para prevención y todo lo que puede producir este virus. Incentivar a los funcionarios públicos al uso del jabón líquido, de toades descartables, así como del gel antiséptico en cada oficina, en la posibilidad económica de cada institución. Que los funcionarios que trabajan en atención al público, en cierto momento tendrán que usar mascarillas para poder evitar la contaminación de este virus. Y aquellas personas que manejan trabajando con dinero, contando dinero, pues en su momento tendrán que usar guantes. Y que por ningún motivo deberían tocarse las manos, la cara, la nariz, los ojos, porque ahí es donde se transmite más rápido este virus. Y también una sugerencia, como decía, para el hospital, que tenga un área de aislamiento con todas las medidas de bioseguridad, de tal manera que no se propague este virus y sobre todo se proteja al personal médico y paramédicos que elaboran las instituciones de salud. Yo creo que hay cuatro cosas importantes para la prevención de esta enfermedad. Son las claves. La una es la calma, no crear zozobra, como ya indicaba. La otra es la educación. Si nosotros educamos a nuestra población, de seguro pues esta enfermedad la podemos controlar. Y yo decía que con la capacitación que indicamos podemos llegar a 10 a 15 mil personas, que sería una importante cantidad de habitantes que estarían pues ya capacitados para prevenir esta enfermedad. La otra sería pues las medidas de higiene que tenemos que siempre tenerlas en cuenta. Ya nos decían que el lavado de manos ha sido clave o es clave para prevenir muchísimas enfermedades, no solo el coronavirus. Y la otra es la información. Si nosotros tenemos una información realmente contrastada, creíble, que solamente tomemos informaciones que sean de sitios oficiales, como Ministerio de Salud, la OMS o los profesionales que tengan el conocimiento, y no proparemos rumores falsos para crear expectativas, pánico y pues realmente desinformación.